¡MOMENTO DE VIGOLF! ¿Qué te pasa? Me lo enseñó David Cabrera. La pelotita, el palo, tenés que primero mover ahí. Después los pies al ancho de los hombros. Y cadera para atrás. A ver cómo da en cámara eso. Muy bien. Ah, eso que es el swing. Y siempre mantener el eje recto. Esa es la teoría. Y en la práctica lo vamos a ver también. Porque tenemos imágenes de... ¿Dónde estamos? Acá estamos. De Oscar Machado y de Hernán Pérez. Y de Fernanda Amber, nuestra productora y amiga de arriba del telón que nos acompaña. Y de Fernanda pegándole o intentando pegarle a la pelotita. Dicen que... Hernán, cinco intentos para un golpe. Sí. Fernanda, tres intentos para un golpe. Nunca había agarrado el palo. Un poquito mejor. Y Oscar Machado fue... Se puso en posición... Pero porque ya tiene experiencia. ¿En qué? Con el gol. Ah, bueno. Está bien. Pero el que tiene experiencia es David Cabrera, que está en el club de estudiantes de La Plata, donde el golf es una maravilla. Sí, sí. Es una maravilla. Bueno, nos saludan los amigos que van llegando. Y estuvimos allí en el Country Club de Estudiantes. Estuvimos hablando con David Cabrera. Y algunos también estuvieron jugando, como decíamos, Hernán. ¿Qué aprendiste? En principio, David es uno de los profes de la escuela de golf, tanto para la escuelita para infantiles, a partir de los 4 a los 13 años. Y para mayores da clases grupales o individuales. Según si vos querés clases particulares, más específicas, podés hacerlo solo. Él te da todo el equipo, no necesitas llevar nada. Y, bueno, en esta nota se estuvo explicando qué es lo que se va enseñando, ¿no? A partir de cada clase y cómo se especifica en cada edad. Muy bien. La verdad, esta nota tengo muchas ganas de verla en serio. Aparte, ¿sabes dónde la hicimos? ¿Dónde? Adentro de un green. ¡Qué lindo! Sentaditos adentro de un green. Muy bien. Una maravilla. Tengo ganas de ver esta nota porque, además, tengo ganas de empezar a jugar al golf. Así que, David Cabrera, la mejor opción, quizá, ¿eh? Sí. Una buena alternativa en la ciudad. Sí, de familia de golfistas. Mira, él vive en la puerta del country. ¿Cómo en la puerta del country? Sí, vive... Salí del country y la primera casa es la de David. Ah, está bien, ¿no? No. Bueno, por ahí podía vivir en la puerta del country. Nota con David Cabrera. Telefónforce Increíble ¡Cuán la puerta de la puerta del 어�oleito! Bien, acá estamos con David en el Country Estudiantes, en el campo de golf, casi dentro de un green y con la paz que hay acá. ¿Es siempre así esto? ¿Tanta tranquilidad siempre para trabajar y para venir a jugar acá? Sí, es un lugar donde reina la paz y la armonía. Imagino que es necesario también para un deporte que necesita concentración, que haya tanto silencio y tanta paz que acompañe. Sí, además las reglas indican que no se puede hablar para no molestar al compañero. La idea es que el compañero o las personas que estén jugando sean respetadas. Por eso no se habla ni tampoco se puede poner la sombra cuando se juega, ni hacer ningún ruido, como para no molestar al compañero y respetarlo. David, hay diferentes tipos de clases. Clases grupales, clases particulares, divididas por edades también, por niveles. ¿Cómo se lleva adelante eso? ¿Cómo está organizado para que cada clase sea y salga bien? Bueno, sí tenemos diferentes clases, como decías vos, individuales y grupales. Las individuales, bueno, las damos de martes a domingo. Tenemos horario corrido de 8 a 18 horas. Las clases son de una hora y después tenemos clases colectivas, tanto para chicos como para adultos. ¿Y qué tienen de particular cada clase? ¿Venir a una clase en grupo o venir a una clase particular o individual? Generalmente cuando uno recién empieza, la clase individual sirve más porque lo que afianzás es más la técnica. Y una vez que más o menos ya tenés la técnica, pasás a la grupal, que es un poco para generar más relación entre las personas que vienen y generar unión en grupo. ¿Y eso lo decide el alumno si quiere venir a una clase individual o si quiere ir a una clase grupal? O como decís vos, cuando empiezan, ¿ustedes les recomiendan que lo hagan solo? Claro, nosotros les recomendamos, ellos por supuesto eligen, pero nosotros recomendamos que cuando uno recién empieza se haga una clase individual y después, bueno, se meta en la clase grupal. Bien, ¿hay clases arrancando desde infantiles, desde los 4 años ya se puede arrancar? Claro, tenemos escuela de chicos y academia de grandes. La escuela de chicos es entre los 4 y los 13 años. Generalmente el más chico lo que hacemos es que el padre se quede por lo menos en las primeras clases para ver si se adapta a lo que es el entrenamiento, porque es una hora y media de clases. ¿Y qué es lo primero que se le enseña o que tiene que aprender una persona que quiere empezar a jugar al gol? Bueno, los movimientos básicos, primero como tomar el palo, la postura y el movimiento básico que es el movimiento pendular. Con los chicos lo que hacemos es arrancamos con, tenemos unos palos de plástico que las dimensiones es más grande. Es un palo que es 3 veces más grande la cabeza, es de plástico para que no pese y después utilizamos pelotas de tenis. Para ir aprendiendo la técnica, digamos, sin usar mucho a la fuerza, con algo que es similar, para aprender el movimiento. La idea es que encuentren la distancia que tiene la pelota con el jugador. O sea, la idea es que cuando empieza un chico es que aprenda el deporte jugando. Y imagino que debe ser como cualquier disciplina también, ¿no? Cuanto más chicos empiezan a jugar es más fácil aprender, porque quizá alguien que no vino nunca a jugar y quiere aprender a modo de escuela, pero siendo ya adulto quizá resulta más difícil aprender lo que si se aprende de chico. Sí, por supuesto, si aprende de chico es mucho más fácil. Un chico es más manual, se mueve mejor, tiene más coordinación y demás. Bien, y a partir de que un chico va avanzando en edad, va creciendo, ¿qué se le va agregando a esto que me decías vos, de arrancar con un palo distinto para aprender las técnicas principales? ¿Cuáles son los pasos que se van dando? Lo que trabajamos con chicos que ya son un poco más avanzados, se trabaja, por supuesto, más específico en la técnica y después tenemos analizadores de movimiento, en donde se firma el jugador y se va viendo más en detalle el movimiento. Y también utilizamos mucha tecnología, tenemos aparatos que te toman la velocidad del palo, el tiempo y demás cosas que ayudan a que un chico avance más técnicamente. ¿Esto tiene que ver también con que se busca formar un perfil de un competidor, más allá de que se aprenda a jugar, de formarlo para que puedan tener una competencia de alto rendimiento y que les vaya bien? Sí, eso lo decide el chico. Si el chico quiere, bueno, trabajar más para jugar y competir, él lo elige y nosotros trabajamos en eso. Tenemos diferentes planes de trabajo en realidad. Bien, y ya yendo a los adultos, ¿las clases son las mismas o ya cuando uno ya es grande, ya es individual y no tan grupal? ¿Cómo se trabaja eso? No, también trabajamos la individual como para aprender más lo que es técnico y un movimiento específico que el alumno pueda venir a buscar. Y después las grupales se dividen en tres sectores, en pater que es donde están los hoyos, en approach que es el tiro de aproximación y en swing que es el movimiento largo. Se hacen dos horas de clase y se divide en tres sectores de 40 minutos. Cada una de estas cosas tiene la misma importancia, imagino, para que el buen juego sea íntegro se debe saber bien cada una de estas cuestiones. Claro, sí, sí, sí. Eso hace que el jugador, bueno, pueda complementar, complementa, o sea, utilizando esas tres cosas se complementa y sirve para, bueno, tener un mejor juego en la cancha. Hay algo también que tiene que ver con el golf acá en Estudiantes que se viene, que es muy novedoso, que es un torneo nocturno. Bueno, ¿cómo es jugar al golf de noche? Sí, acá hacemos un evento nocturno que es un poco impulsado para que venga gente a conocer. Utilizamos unas pelotas que son pelotitas que tienen leta adentro que cuando las golpeamos, esas pelotas se encienden, duran ocho minutos encendidas y después se apagan. Es algo muy llamativo y muy colorido, valga la redundancia. O sea, ¿de eso participa la gente que es de acá del club, que ya entra en el club o puede venir cualquiera y poder participar también? No, la idea es que venga gente de afuera. O sea, lo que hacemos no es jugar en la cancha de golf, sino hacemos juegos. Se hacen cuatro juegos, todos iluminados con LED, los sectores se iluminan con LED, las pelotas, bueno, iluminadas, y los separamos por niveles de juego. ¿Cuándo va a ser esto? Esto generalmente lo hacemos a partir de septiembre, donde el clima acompaña. Bueno, David, muchas gracias. Esperemos que la gente se acerque y que nosotros podamos seguir viniendo para ir aprendiendo más puntualmente algunas técnicas, algunas cositas que tengan que ver con el juego también y meternos en el campo. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, están invitados todos. Listo. Gracias. Un momento de despedirnos. Acordate que te podés comunicar con nosotros durante toda la semana, pedirnos que vayamos a cubrir tu deporte, a cubrir tu academia, tu gimnasio, tu escuela, tu hijo, tu nieta, tu alguien que practica algún deporte. Exactamente. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como 4x4deportivo con letras. También estamos en Twitter. Que es arroba 4x4deportivo con números. Muy bien. Y también estamos en Instagram que es 4x4deportivo.lp. Esas son las redes que maneja el querido amigo Rodrigo Hoy. Y también estamos en YouTube. Muy bien. ¿Estamos actualizados en YouTube? Estamos actualizados. Sí, somos TV 4x4deportivo. Ese es nuestro canal de YouTube. Si no entras al Facebook y hay un botoncito arriba de todo que dice ver video y te manda directo para que no tengas que andar buscando en YouTube y eso, vas a nuestro Facebook, el botón ver video y directamente te manda a nuestro canal. Muy bien, muy bien. Ya nos tenemos que ir. Ya pasó el programa, pasó el deporte, pasó todo. Quedamos más solos que... Más solos que... Sí, mi minuto, mi minuto. Me pone un poco nervioso. Yo, la verdad, hace años que trabajo en los medios y me pone un poquito nervioso esta situación porque es un tema que me tiene un poco mal y que me imagino que nos tiene mal a todos. Me cuesta hasta hablarlo el tema. No quiero comprometer a mis compañeros ni a nadie. Está atrás de cámara Néstor Melendi, a quien, además de quererlo y respetarlo por el deporte, por el rugby, por sus conocimientos, también lo respetamos y lo queremos porque ha pasado él en nuestro país como un montón de otra gente en momentos difíciles, complicados. No quiero entrar en política, no quiero entrar en nada y me hago cargo particularmente de todo lo que digo. Y el tema que me preocupa es... Gracias, Toy, por darme esta cámara. El tema que me preocupa es una persona, como tantas otras seguramente, como he escuchado argumentos en las redes sociales, pero en este momento estamos hablando de una y estoy refiriéndome al caso de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado es, aunque suene feo y fuerte, y quizá para los jóvenes es difícil utilizar esta palabra, es un desaparecido y es un desaparecido en democracia. No sabemos dónde está, no sabemos qué pasó. Tenemos testigos que relatan posibles últimos momentos de vista en público de Santiago Maldonado. Hoy la realidad es que no sabemos dónde está y la realidad es que, para mí, apresuradamente y con todo respeto, la Ministra de Seguridad de la Nación, apresuradamente, repito, salió a defender a una fuerza de seguridad sin ninguna necesidad, podría haber dicho, investiguemos, pongamos a disposición a la gendarmería. No se decidió así. Entonces, eso también preocupa un poquito más. Y que se tiren con la gente de un lado para el otro, no porque ustedes desaparecieron a Maldonado, no porque ustedes usan la desaparición de Maldonado para hacer política, es más triste todavía. Así que, con una frase que se la voy a robar o a pedir a un amigo, porque la dijo él y me pareció muy buena, la verdad es que pareciera que no hemos cambiado nada y que de unidad ciudadana tenemos muy poco, porque no nos unimos ni siquiera para estas cosas. Así que ni un extremo ni el otro de la política nos están dejando algo bueno en este momento que, socialmente, tendríamos que estar todos bajo una misma causa. No nos echemos culpas, no pensemos qué pasó, pensemos cómo hacer para que aparezca Santiago Maldonado. Ojalá con vida, ojalá con vida. Pero estos sucesos, Dios quiera que no vuelvan a pasar y que no sigan pasando en nuestra Argentina. Nada más, es difícil tocar el tema tratando de esquivar la política, tratando de esquivar algunas apreciaciones muy personales, pero siendo objetivos, el pedido es ese. Desde un medio como somos nosotros, desde un programa de televisión, que tenemos la bendición de estar en el aire, de que mucha gente nos vea y en un canal realmente muy comprometido, es importante poder dejar este mínimo mensaje desde la humildad y desde una petición personal. Nada más, no queríamos llevarnos mucho tiempo con esto. Le agradezco también, obviamente, a la producción y a mis compañeros por haberme permitido decir esto, que es una apreciación meramente personal. No sé si tenés algo para decir, Hernán. No. Algo para aportar. Bueno, cambiamos la cara y nos vamos. Nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Obviamente, el próximo miércoles los esperamos. Miren las chicas también. Exactamente. Va a estar de nuevo la negrita acá con nosotros. Va a estar seguramente Mariana, programa con equipo completo. Y la repe, ¿cuándo es? Mañana a las 10 de la mañana, mañana jueves a las 10 y el domingo a las 14 horas. Muy bien. Así que ya saben dónde nos pueden encontrar si se perdieron el programa estreno. Los jueves y los domingos. Muchas gracias por todo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.